Rosa Hola Amarillo, lindo sauna Es nuevo, toma asiento Así que te viste con Blanco, ¿cómo estuvo? Todo lo que pude decir fue hola y yo Dos palabras y media, eso es todo un récord Dos palabras y media no bastan, aún necesito hablar con Blanco acerca de sanar a las gemas corruptas Buena suerte, Blanco nunca sale de sus propios pensamientos estos días y nunca deja entrar a nadie, excepto a ti, creo Es tan injusto, tengo cientos de colonias de sistemas de cristal exitosas, pero tú logras verla porque tu única colonia es un fracaso Tal vez solo deberías fracasar Oh Rosa, siempre has tenido el talento de hacerme reír, casi vales la pena ¡Gracias!